Bien, estamos de vuelta en esta transmisión especial desde la provincia de La Vega. Hoy en esta oportunidad tenemos con nosotros a José de Chams, vicepresidente ejecutivo de Alabel, la asociación de ahorros y préstamos de La Vega Real, y a Rubén Almonte, empresario. Con ellos vamos a hablar un poco sobre el palpitar de La Vega, cómo está La Vega y culta, ciudad olímpica de La Vega. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. La Vega, como se llama, culta olímpica y carnavalesca, tiene un clima muy agradable en este momento. Pero estamos encantados con este frío aquí. No, 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 bien, porque hay un frente frío. Bien, La Vega es una ciudad de primicia, tenemos que decirlo, pero también hay que acotar que los municipios que pertenecen a la provincia de La Vega son muy importantes en República Dominicana. Cuando vemos la producción, hablando de producción agrícola, donde estamos en Constanza, todo casi lo que se consume en nuestro país es lo que se llama, aparte de los vegetales, lo que consumen los hoteles. Cuando vamos a la zona de Gima, que es específicamente todo el arroz y La Vega en esa parte entera, y Jarabacoa, por supuesto, en la parte turística. Por eso La Vega tiene ahora una preponderancia a nivel económico en el norte, pautando detrás de Santiago. Hoy en día, para que usted sepa una cifra bien fuerte, al 31 de diciembre, nosotros estamos moviendo un estimado de 64 mil y pico de millones de pesos, que es algo contundente. Estamos hablando que en dos o tres años hemos duplicado esa parte, y también 64 mil millones de pesos. No, eso es el balance que tenemos nosotros, como del PIB. Ah, perfecto. Bien, entonces algo contundente, donde una provincia a las otras provincias están muy cortas, respeto a nosotros. La que nos antecede, le llevamos 20 mil millones, que vamos a hablar que es San Francisco de Macorís, y así sucesivamente. ¿En qué lugar se ubicaría La Vega? Entonces, ¿como provincia, como porte al PIB? No, bueno, porte al PIB, en realidad el porte al PIB es como un 2, un 4... ¿Pero en lugar de la provincia, la 3, la 4, la 5? No, no, la segunda. ¿La segunda? La segunda, después de Santiago. ¿En el Cibao? En el Cibao, claro. Entonces, a nivel económico, estamos hablando que está el Distrito Nacional, nosotros estamos de quinto, luchando contra Higüey. ¿Y esta es la Alta Gracia? Contra la Alta Gracia, por el turismo. ¿La Alta Gracia, la provincia de Santo Domingo, Santiago, la Alta Gracia y La Vega? La Vega tiene una preponderancia muy fuerte porque tiene los municipios muy fuertes también. Y vamos en crecimiento, a medida que vayan pasando los años, en décadas nosotros vamos a ir subiendo mucho más. ¿Hacia dónde, disculpe, me está creciendo La Vega inmobiliariamente? Hacia el este, siempre hasta Santo Domingo, todas las urbanizaciones, todos los terrenos están haciendo un boom en la parte de la construcción, pero estamos creciendo a nivel plano, plano en estos momentos. ¿Residenciales de residencias, casas? Y también los apartamentos, por supuesto, pero sí hemos crecido mucho en esa parte, en esa temática. Y también tenemos algo muy fuerte aquí, que es la automotriz. En la parte de La Vega hay muchos dealers de buen renombre que están funcionando y eso es parte también de la economía. Y la zona franca también. Pero en sí, ese conjunto de todos esos detalles es que le da un fuerte a la provincia de La Vega. ¿Y cómo ve, Rubén, la actividad económica aquí en la provincia? Bueno, primero que todo, gracias a Mauricio. Porque de verdad, tenerlo a ustedes aquí en La Vega, por cualquiera de las provincias del país, por que ustedes lleguen, va a permitir que se conozca más lo que son los valores, las oportunidades de todo el país que tiene una provincia en el caso de La Vega. A ustedes le agradecemos también, en el caso mío personal, para mí fue fácil venir aquí ahora, porque todos los días tempranito, por aquí en Cambio Oriente, ¿ustedes entienden? Gracias, gracias. Tenemos un aporte ya vegano a ustedes, que es Oliver, un joven de verdad que va muy bien. Pues con relación a La Vega, y para completar un poco lo que Lechán le ha dicho, recordemos que La Vega es parte de la región norte, ¿verdad? Y que en este momento acaban de salir los numeritos, que nosotros somos el 40% de la región norte del PIB, entonces La Vega en eso aporta mucho y seguirá aportando. Y es bueno, como La Vega un poco romántica, también un poco la historia, La Vega ha sido como una buena madre para la región, porque ha ido aportando otras provincias. La última fue bonao, Monseñor no fue. Entonces, es como que se deprende de cosas, de valores, y que eso ha permitido que se desarrolle más La Vega. Y que cuando uno aporta, también ayuda a la región. En el caso del sector comercial de La Vega, como decía Lechán, en la parte que tiene que ver con, yo diría que es la capital de la venta de automóviles, nuevo y usado. Si se buscan las estadísticas, vamos a ver, y ahora que están creciendo hacia el este, empresas de aquí. Pero lo que yo quisiera hacer más notar de La Vega es un poco también las oportunidades que tenemos. Así como La Vega ha sido una buena madre, que ha permitido, si nos vamos un poco para atrás, hasta España pertenecía a La Vega en años anteriores. Y ahora nosotros también tenemos que cobrar una deuda. Lechán, que es un gerente de una empresa que tiene que cobrar, y que, gracias a Dios, es muy importante... Es una empresa de dinero, del dinero. Sí, es muy importante decir que La Vega tiene una tasa de retorno en los últimos 30 años, para no irnos muy lejos. La tasa de retorno de todas las oficinas de los bancos de La Vega, incluyéndolo a La Vega, siempre ha tenido una buena tasa de retorno. Nosotros, la empresa nuestra, venden las 14 provincias, venden alimentos y artículos para el hogar. Y en el tema del cobro siempre ha sido eficiente la región, y en este caso La Vega. Si los veganos son pagadores. Sí. No son morosos. Además de que son buenos todos, son pagadores también. Sí, sí, qué bueno que tú me recuerdas a los de buenos todos, porque yo digo que además de buenos, somos medio bobos también. No, no, no. Sí, sí, sí. Te voy a decir por qué. Hay una deuda por cobrar al Estado Dominicano. Lo que nosotros aportamos al PIB de toda la vida, como provincia, nos devuelven muy poco. Ahora, como que nos están comenzando a pagar, gracias a que, en el caso de Kelvin Cruz, que es un funcionario, que también, así como Oliver, es un aporte a ustedes, Kelvin es un aporte al país. Un joven, un líder, entregado, aporte. Entonces, sirve. En este caso ha logrado que el gobierno de Luis Abinader ha estado aportando a La Vega, pero todavía falta mucho más. Entonces, hay que revisar las necesidades de la vega de manera seria y que dentro de las posibilidades del gobierno también, porque tenemos que entender que a veces hasta los padres no podemos darles lo que los hijos necesitan. Según su perspectiva, ¿cuáles son las principales necesidades o problemas que acusa en este momento tanto la provincia o particularmente la ciudad de La Vega y el municipio? Sí, mira, y eso no es lo que es la parte productiva, porque si nos vamos a situaciones que hay en el mundo entero de inseguridad ciudadana y ese tipo de cosas, hay que seguirle trabajando, pero lo que va a ayudar es la educación. En este caso se acaba de inaugurar hace poco una extensión de la UAS, tenemos una universidad que es UCATES y que aporte. Entonces, los empresarios de La Vega tenemos donde buscar recursos humanos para trabajar y se puede seguir mejorando eso. Pero concretamente, digamos que si le dieran a usted la oportunidad de decirle al presidente de la república, al gobierno central, ¿qué hace falta aquí en la provincia? No, mira, el tema del agua es un tema que yo estaba viendo un documental ayer del agua en el mundo y la verdad que tenemos que ponernos a atender eso. Y en el caso de La Vega, que está en el centro de la isla, en este momento ustedes están en el centro. Se dice Santiago Corazón, ¿verdad? Pero geográficamente La Vega es el corazón del país. Entonces, si un día se acaba el agua no podemos desanimizarla porque estamos muy lejos o sería muy costoso. Entonces, tenemos que cuidar el agua y nosotros lo que tenemos aquí cerca del río Camus, porque la presa de Tavera, el agua va para otro lado. La del río Gima, el rincón, le damos agua a San Francisco de Macorís. Entonces, La Vega dentro de 25 años, óyeme, de verdad, dentro de 25 años, si no tenemos la presa de Guaygui, que se llama por un decreto de Hipólito Mejía, presa Don Francisco Gómez Trella, porque fue un hombre que le sirvió a La Vega y a la región, a todos los campesinos. ¿Y en qué está ese proyecto? Bueno, eso quisiera yo que usted me ayude a averiguar. Bueno. Porque no, le voy a decir por qué. No, 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 le pregunto esto, porque es que el presidente, este gobierno creó un gabinete del agua, diseñaron una serie de proyectos de inversiones hidrográficas desde ahora hasta el 2030. Sí, así es. Entonces, pregunto, ¿en ese plan está Guaygui? No, fue una manera, tú sabes, de integrarte a que buscamos la solución. No, realmente, yo puedo hablar un poco, mira, Silvio Carrasco fue el que firmó ese contrato. Siendo director del INRI. Siendo director del INRI. ¿Se ve hace 20 años? El presidente Hipólito Mejía fue en su gobierno que se inició y se abrió, esto es importante, el túnel de la presa, que era lo más costoso, que según yo tengo entendido, pasó porque los contratistas, los noruegos, dijeron que ese túnel le salió más caro que lo que ellos habían presupuestado y que necesitaban que le aumentaran el presupuesto. Eso se discutió, el asunto que se paró la presa, y de verdad, ese es un tema que debemos, inclusive, yo no sé si tomarlo antes de las elecciones o después, porque no debemos politizarlo, pero sí, los veganos, pero no solamente los veganos, la región, porque la parte baja del río Camus, hay otras cosas, se controla el agua también, porque cuando llueve, inunda el terreno, es increíble. ¿Quién sirve el agua aquí? ¿Aquí es Ginapa o hay una Cora? Cora Vega, que ya por ley se logró poner, que ha sido bueno, de verdad ha sido bueno, porque antes, para comprar una bomba que se dañara, había que esperar que los dinosaurios de la capital, perdónenme, que ustedes me ponen de la capital. No, él no, pero yo sí. Entonces, es muy importante que las decisiones se hayan tomado aquí, si de verdad... Miren, y díganos algo, no sé si José, usted, ¿cómo anda la Vega con el deporte? Ay, José, que le hablo, porque es un deportista natural. Yo quería contar algo, Dani, en cuanto a la necesidad de la Vega. Mira, la ciudad tiene una deficiencia, está partida en dos. Eso es parte de infraestructura, y por supuesto tiene que ser del gobierno central, porque es una inversión de mucha categoría, mucho dinero. A partir de... hay una línea fronteriza donde estaba el antiguo... al inicio de la ciudad acá, donde usted tenía la tienda. Sí. Que no hay servicios. ¿Dónde usted dice? En la parte, el centro de la ciudad. ¿A qué se refiere servicio? Servicio de cloaca, por ejemplo. Que todo ya, esta zona entera, completa, tiene que ser con séptico, con eso. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el Estado Dominicano, algún tipo de infraestructura, automáticamente sube los valores y sube el desarrollo para esta zona. Que es algo fundamental en cualquier ciudad del mundo. Y eso son cosas que paulatinamente lo van haciendo el Estado Dominicano en diferentes partes, pero eso lo adolecemos nosotros. Solamente tenemos la parte sur y la parte este. Brevemente, para que no se nos quede, no sé si otro invitado va a tratarlo, la solución al acuerdo de libre comercio con el tema del arroz. Ah, sí. Eso es determinante para la región y la vega. Y sabemos que las autoridades están amarradas en algunas cosas por un acuerdo que se firmó, y que es muy delicado. Y que no dependen de República Dominicana. Sí, exacto. Y también es un intercambio, o sea, si exigimos cosas no van a pedir cosas, pero hay que discutirlo. El productor de la zona, por lo menos del Cibado Central, suele ser un productor grande, no es un productor pequeño. Está menos afectado, porque tienen tecnologías, son más competitivos. Así es, así es. Pero de todos modos es un tema que a la región, no solamente a la vega, le conviene que se trate. Bueno, pues vamos a agradecerle a ustedes su participación. Tenemos que hacer una conexión en este momento con nuestro compañero Luisín Mejía y Oviedo. Adelante, Luisín. Muchas gracias.